en su trayectoria como un auténtico servidor público con resultados concretos en varias etapas de este país. Todos unidos, vamos a cumplirle, amigas y amigos, al PRI. Vamos a cumplirle, pero a cumplirle sobre todo a los mexicanos. Por eso, hoy con esta responsabilidad que tenemos y convencidos de su aspiración, le entregamos a todos los que estamos aquí, a través de un servidor, la constancia de apoyo del sector campesino a su favor, en su aspiración, para llegar a presidente de la República. Se la entregamos convencidos que estamos con el mejor hombre que garantiza la mejor etapa de consolidación del proyecto del presidente Enrique Peña Nieto y de nuestras reformas estructurales. Entonces, vamos con José Antonio Mid para buscar y lograr su registro y cumplir cada una de las etapas de nuestra convocatoria. Este es el apoyo de la CNC. ¡Que viva el PRI! ¡Que viva la CNC! ¡CNC! 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 Y quiero hacerlo de la mano de la CNC. Quiero hacerlo caminando con ustedes. Nos ha tocado construir instituciones. Nos ha tocado poner el crédito, no solamente en manos de los campesinos, sino el proceso de crédito en manos de las organizaciones. Quiero que juntos sigamos construyendo y transformando para que tengamos un campo más próspero. Para que tengamos ramas de la producción activamente involucradas en el éxito de cada una de las ramas. Para que con las ligas de campesinos recorramos al país. Lo que quiero pedirles desde el corazón es que me ayuden a que marchemos los agraristas por el campo a sembrar las semillas del progreso. A que marchemos siempre unidos sin tropiezo, laborando por la paz de la nación. Es el momento de estar unidos. Es el momento de aprovechar que aquí no hay luchas entre hermanos. Es el momento de que se llenen de trigo los graneros y que surja juntos la ansiada redención. Muchas gracias, muchas gracias por recibirme.